Y hacerlo de manera pacífica, y no imponer nada, convencer, persuadir. Entonces, se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de la política privatizadora. Tan es así que no hemos dado concesiones. No es lo que pasó en el periodo neoliberal, que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, que entregaron casi todo el territorio nacional. Esto es distinto, el tiempo que llevamos nosotros es diferente y nos va a tocar resolver esto. Y no tengo ningún problema de conciencia, es saber, ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Revocamos la concesión. A ver, se lo dejamos de tarea a la gente. Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión.